El uso de la inteligencia artificial y la digitalización aplicadas a la construcción. Es la nueva cátedra que la Universitat Politècnica de València ha firmado con CHM, una de las principales empresas constructoras de la Comunitat Valenciana. Ahora es posible controlar la ejecución de una obra gracias a imágenes captadas por drones desde cualquier parte del mundo. Entonces eso es algo que a los gestores de las obras, a los responsables de las constructoras les va a venir muy bien. Ahorro de tiempos, predicciones, reducción de desviaciones y, en definitiva, optimización de la gestión. Son algunas de las ventajas que conlleva el uso de estas nuevas tecnologías que han cambiado radicalmente el modo de trabajo en el ámbito de las infraestructuras. Los conos los podemos interconectar entre ellos y con los coches para que en un momento de aproximaciones o caídas den lugar a determinadas respuestas automáticas en la carretera. Además de la investigación en inteligencia artificial y digitalización, el trabajo conjunto entre la Universidad y CHM permitirá también la captación de talento universitario y su incorporación a un sector en plena transformación tecnológica. ¡Gracias!